Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te voy a hablar sobre como desactivar aplicaciones en segundo plano de Windows 10, rápido y sencillo, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si has notado que el rendimiento de tu ordenador con Windows 10 ha empeorado y quieres lograr que mejore, es recomendable que realices algunas configuraciones que pueden ayudar a que el sistema sea más rápido y funcione mejor, como por ejemplo desactivar aplicaciones en segundo plano, los cuales siguen haciendo acciones incluso cuando no están activamente en las ventanas. Si las desactivas, el rendimiento de tu PC será mucho más fluido y no tendrás que preocuparte por un mal funcionamiento del sistema operativo. Pero si no sabes cómo deshabilitarlas, será necesario que sigas una serie de pasos que voy a explicarte a continuación. Para que aprendas a hacerlo correctamente. Lo primero que debes hacer es abrir el menú de inicio de Windows 10 y cuando estés en él, pulsa sobre el icono de configuración. Desde esta nueva ventana verás diversas categorías, pero a la que tienes que acceder es a la de privacidad. Al estar acá, ve hacia la columna izquierda y desplázate hacia abajo hasta que encuentres el apartado llamado aplicaciones en segundo plano. Cuando lo veas, presiona sobre él para que te aparezcan estas secciones. Ahora, si deseas que absolutamente todas estas apps sean deshabilitadas, simplemente tienes que hacer clic en el interruptor de la opción que dice permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. Cuando lo hagas, se desactivará y todas ellas dejarán de funcionar de esta manera. Por otro lado, si solo quieres deshabilitar algunas aplicaciones, vuelve a presionar sobre el interruptor de esta opción. Y a continuación, ve hacia abajo, busca las apps que quieres desactivar y pulsa sobre el botón que está ubicado al lado derecho. De esta manera rápida y sencilla habrás aprendido a deshabilitarlas y seguramente el rendimiento de tu equipo con Windows 10 va a mejorar. Ten en cuenta que si en algún otro momento quieres activarlas, deberás seguir el mismo procedimiento, el cual sería entrar a la sección de aplicaciones en segundo plano, privacidad y buscar las apps que deseas habilitar de nuevo y presionar sobre el botón del lado derecho. Así volverán a ejecutarse en el sistema, incluso sin tener sus ventanas abiertas. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.